Qué lindo es ver el 4 puertorriqueño, por lo menos yo soy fanático del 4 puertorriqueño, pero en las manos de un muchachito. Somos más los buenos, oye, somos más los buenos, se lo puedo asegurar. Aquí podemos quedarnos toditos en la sombrita, si le damos espacio a todos que lleguen hasta allá, yo se lo voy a agradecer, para que no se me quede nadie en el sol. Ahora sí, nos vamos juntando acá, y les pregunto, ¿usted tiene algún problema con salir en algún video de nuestra finca? Porque yo los voy a grabar y los voy a poner en el video en Finca Midiana ahorita, ¿oyó? ¿Estamos bien? Porque también Junior Muñiz, gran reportero de nuestro pueblo, está haciendo un reportaje donde usted va a salir, ¿está bien? Así que esta bulla es para Junior, esta bulla es para Junior. ¡Eso es! ¿Por qué me detengo aquí? Me detengo aquí porque este árbol muchos lo conocen, ¿usted sabe qué es esto que yo tengo aquí? Café, estamos todo el mundo seguro que esto es café, ¿verdad que sí? ¿Qué variedad de café es esta? Porque en Puerto Rico se siembra con esa variedad de café. No sabemos, en el campo le llamamos café americano, pero esto es café robusta. El robusta, mire, si mire ese árbol, él es un árbol robusto, de allí viene su nombre. A mí me encanta el café robusta y hay una razón, no es porque sea bueno de sabor, no es bueno de sabor. Es un café amargo porque se trabaja con todo y cáscara. No es un café como este que tenemos aquí, Limani, que es el famoso café arábico, con ese que le hacen los corazoncitos a usted en las tacitas, esas cositas bien bonitas. De ese que usted, mire, puede oler. Este café no es para eso, pero es mi café favorito. ¿Usted sabe por qué? Papi me decía, siempre hay que tener café robusta porque en algún momento la cosa cambia. ¿Por qué la cosa cambia? Lo vivimos la semana pasada, esta semana, perdón. Puerto Rico está en la carretera de los huracanes. Nos gusta o no, en algún momento va a pasar un huracán y nos va a dejar sin nada, incluyendo energía eléctrica. Eso lo sabe todo el mundo. Mire, pero, 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 por favor, aprovechando esto, vaya a Walmart y compre sus cajitas de agua ahora. No espere que esté el huracán encima. Usted vea a Nino coge allá afrente diciendo en 48 horas y sale todo el mundo a coger. Estamos en temporada de huracanes, hágalo con tiempo para que no tenga que hacer esa fila. ¿Está bien? Vamos, yo le digo a Nino, este anuncio no pagado se lo envió a Nino, ¿está bien? Mire, Finca Midiana ama el café robusta por una sola razón. Cuando pasó el huracán María, no Fiona, Fiona fue un bombito al pitcher. María, que barrió esta finca al 100%. Lo único que quedó en esta finca fue el café robusta porque el huracán le hace así, el café lo jamaquea. Mira, lo tira para acá y se vira, mira, y él no, él sigue ahí. El café arábico, una vez se pone rojo, va para el piso, y fue lo que me pasó a mí en esta semana. Cuando el café maduro, rojo significa maduro, va para el piso, no lo cogen del palo, lo van a coger del piso. Entonces, yo recogí 4.500 pesitos de café robusta después del huracán María. Y esta finca hace un pago, uno solo, a Fund Service Agency, de 4.446,60 pesos. Yo tenía el dinero para pagar mi finca, pero el presidente levantó una prórroga y dijo, agricultor, pasaste por el huracán, no tienes que pagar tu finca. Y yo fui donde papi, mira, papi, lo tengo que pagar. Papi me dijo, ¿cuál es tu responsabilidad? Pagar, vete para acá. Que papi, pero levantaron una prórroga. Guarda la bala para después, si tienes los chavos, vete para acá. Yo fui a Chongaíto a Ponce y hice mi chequecito. 4.446,60 centavos. Alvin González del pueblo de Calle, y nunca se me va a olvidar. Alvin González fue quien me quitó el cheque de las manos. Y literalmente me lo quitó. Papi me decía, nene, Dios no te deja solo. Cinco años después, el presidente Biden gana. Y su primera ley, la ley que firma, la primera, fue una ley orgánica hacia la agricultura. Agricultores que bajo huracanes, pandemia, terremotos, hayan pagado su finca, no tendrán que volver a pedir ningún subsidio federal. Sí, vamos a dejarla por ahí a ver si alguien coge. Miren, cinco años después, sale ese programa y yo no sabía con qué se comían. ¿Alguien me ha visto a mí arando con los bueyes? Yo tengo una pareja de bueyes, Candelo y Bandera. Y yo bien orgulloso, haciendo mis videos con Candelo y Bandera, arando, entró la Sociedad Protectora de Animales y bajó el piso conmigo. ¡Este es un abusador! Vente cosas. Fuimos a los tribunales. Cuando vamos a los tribunales, yo le dije, honorable, por favor, acompáñeme a la finca y tome su decisión. Llegamos a la finca y lo primero que yo hice fue, yo le dije, no me mire a mí, mire los bueyes. Y yo cogí el yugo. Y de yo coger el yugo, Candelo y Bandera hicieron. Yo le dije, yo tengo que decir algo más. Está en su ADN. Pero si quiere que añada, le voy a decir que el video no es para la gente mayor de edad, de los de 40 pajivas. El video es para esos niños que con sus abuelos están sentados viendo mi canal de Facebook, de YouTube. Y ellos le están diciendo, así era que se trabajaba en los años 60. Esa es la verdadera razón por la que yo hablo con los bueyes. El juez dictaminó, mira, se acabó. Pero yo por respeto, ¿verdad? Porque a mí me gusta que me respeten y respeto. Guardamos los bueyes y están allá tranquilitos, no los uso para trabajar. Pero fanservice me llamó. Y me dijo, ¿tú te acuerdas de aquel programa que decía que agricultores bajo pandemia y huracanes no tenían que pagar su finca, pero tú pagaste? Sí. Adivina quién fue el único agricultor en todo Puerto Rico que pagó su finca después de Madrid. El único. Este que está aquí. El programa te aplica más que a ti. Y yo le dije, ajá, ¿pero con qué se come eso? Y me dijo, que como tú tienes un problema con los bueyes, el equivalente a los bueyes es un tractor. Sí. Ah, pues está bien, te llamo después. Y dos semanas después, ¿ustedes me han visto montar un tractorcito por allí? 45.790 dólares costó. Me aplicaron ese programa. No pagué un solo centavo por él. El único agricultor en Puerto Rico. Yo creo que eso se merece un aplauso a papá. Adiós. Y lo digo porque lo que significa yo hacerle toda esta historia es para que usted sepa que hacer lo correcto tarde o temprano paga. ¿Juntos? Tarde o temprano paga. Vamos para encima. Vamos a seguir por ahí para abajo. Que aquí las avispas están locas por picar a alguien. Están buscando carne, carne. Vamos a seguir. 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 Vamos a seguir.